Vuelve y juega, los bogotanos volvemos a entrar al calvario y a apretar las nalgas porque el metro de nuestra ciudad vuelve a estar en riesgo. La alcaldesa por darle contentillo político a Petro va a poner en riesgo el COMPES, el CONFIS, el contrato, el plan de transporte masivo, la compra de predios, los cientos de miles de millones de pesos de los bogotanos que hemos gastado en estudios. Señor presidente Petro y alcaldesa, dejen la politiquería al lado. Los bogotanos, esta ciudad por fin merece tener una línea de metro digna. Este medio de transporte es crucial para nuestra ciudad y las campañas, sus intereses políticos tienen que ir después del bienestar de los bogotanos. Por favor, no acaben con el metro de Bogotá. Le quiero contar que no solamente lo presentó la alcaldesa, sino en la rifa de ponentes quedé como ponente del proyecto de presupuesto. Tengo ocho días para presentar esta ponencia y con mi equipo estamos mirando muy, muy juiciosamente hacia dónde se van a ir los treinta y uno coma cinco billones de pesos que le presenta esta administración institucional al Consejo. ¿Qué le quiero contar así de lo poco que he podido ver? Yo creo que aquí hay una oportunidad enorme para hablar no solamente con el secretario de seguridad, sino para buscar que esos programas que le sirven a la ciudad se fortalezcan. Por ejemplo, cámaras, drones, infraestructura para la policía. Eso es algo que hay que hacer y hay que hacer. ¿Y por qué lo digo? Pues porque los bogotanos lo vemos todos los días. Vemos cómo la ciudad se cae a pedazos, vemos cómo la reacción de la policía no es tan inmediata como quisiéramos. Y pues al presupuesto hay que ir acomodándolo pues como debe ser, mirando y entendiendo qué es lo que quieren los bogotanos. Sorpresas hay del presupuesto y es que este gobierno no es un gobierno de austeridad. Entonces, por ejemplo, hay gastos que son innecesarios como catering, viajes de la señora alcaldesa, que yo creo que se pueden destinar para otras cosas, sobre todo para los programas sociales que también son muy, muy importantes. Entonces, por eso, una de las tareas que tengo hoy es ponerle la lupa a la Secretaría General. Pero, ¿qué le digo? Que también preocupa este presupuesto. De esos 31,5 billones de pesos, 8,6 billones van para la movilidad. Y claro que los bogotanos necesitan movilidad y claro que Transmilenio necesita fortalecer sus estructuras. Pero, preocupa que gran parte, 3 billones de pesos van para el FED. ¿Qué quiere decir el FED para los oyentes que no manejan de pronto este lenguaje técnico? El FED es el Fondo de Estabilización Tarifaria, es decir, la deuda que hoy tiene Bogotá con los operadores. Y 3 billones de pesos, doctor Londoño, para darle a los operadores cuando en el rescate social nosotros ya le hemos dado 2 billones de pesos. Es decir, que esta administración ya va en 5 billones de pesos. Y creo que es importante que aquí nos presenten soluciones, porque no solamente es pagar deuda, pagar deuda, pagar deuda, sino parar la deuda. ¿Qué vamos a hacer con los colados? ¿Qué vamos a hacer con esos manifestantes que acaban con las estaciones cada 2, 3 meses y que le cuestan 30,000, 40,000 millones de pesos a Bogotá? En general, el presupuesto va para 3 grandes sectores, movilidad, educación, salud. Y para el resto de los sectores se les recorta, van el 0,36%, el 1% para las otras carteras. Entonces, aquí hay que mirar cómo tratamos de restribuir de la mejor forma, cómo buscamos que los otros ponentes entiendan esas necesidades de ciudad. Y la deuda, aquí la deuda también nos hizo recortar el 30% a casi todas las entidades. Y imagínense que el servicio financiero de la deuda hoy en Bogotá está en un 117%. Es decir, que se duplicó y pues hay que mirar también cómo se van a armonizar esos recursos con todo lo que Bogotá requiere. Y pues es el último año de la alcaldesa Claudia López. Vamos a ver realmente qué va a dejar, cuáles son sus obras, porque mire lo que está pasando ahora con el metro. Pero, preocupante, endeudaron a los bogotanos, se aprobó un cupo de endeudamiento y hoy Gustavo Petro dice que mejor si es subterráneo. Miremos la primera línea, modifiquémosla, ¿sabe cuánto le costaría eso a los bogotanos? 5,5 millones de pesos. Entonces, es una oportunidad enorme para hacer algo bueno, para presentar algo racional para la ciudad y pues maximizar los recursos de la mejor manera. Hay otros aspectos que también valdría la pena considerar. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, el metro subterráneo consume mucho más energía porque tiene que tener sistemas de recambio de aire y demás que consumen energía, iluminación, bombeo para sacar el agua, pero eso es como Bogotá, eso es lo importante. Y además gastar una suma tan gigantesca adicional en la primera línea, pues obviamente seguramente deja la ciudad sin la segunda línea con la cual está comprometida la alcaldesa, que es mucho bla, 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 pero de segunda línea no habría nada.